Una más Nos encontramos bendiciendo la nueva máquina del club de DJ ¿Tú no has podido bajar? ¿Tú no has podido bajar? ¿Tú no has podido bajar? Por ahí, por ahí Que se vea la máquina La 4 de track La 4 de track Una más para la reducción Excelente Esta estará en un capítulo del nuevo programa que peleaba, activa ¡Démosle Mambo! También tenemos, por favor, asistente DJ Night in the Knicks DJ Pablo Knicks Falta esa, falta, falta Mirá la caja Mirá la caja Tenemos esta otra Fue una de las máquinas que vamos a probar en el programa Excelente, excelente ¡Ey! La de DJX igual la de nuevo Así que... Tengo que llegar a las Pioneer A las Pioneer A la torna de esas Pioneer Es el caro Esas son las más... Las más... Las más... Las más... Las más... La vida es una sol y mejor Ahí está, man La vida es una copa y se ve... Mas... La vida es una calzada De la vida